Hola, soy Alba, tu asesora de belleza. Hoy vamos a realizar un maquillaje para este San Valentín, en la que la protagonista eres tú y tus labios. Para ello, me he aplicado un maquillaje con un acabado muy natural y a la vez mate. Bien, pues ahora vamos a marcar nuestra mirada. Para ello, he elegido este eyeliner líquido y voy a realizar un trazo muy finito desde la parte interna del ojo hacia la externa. Continuamos con el delineado en la parte inferior del ojo. Y para finalizar, vamos a dar un toque de volumen a nuestras pestañas, insistiendo en la parte externa. Ahora vamos a continuar dando un poquito de luz a nuestro rostro. Y como en este maquillaje el protagonismo lo tienen los labios, vamos a dar un toque de luz para aportar más volumen al contorno del labio. Ahora comenzamos a darle color al labio. Para ello, vamos a comenzar a delinear siempre desde la parte central hacia la externa. Con el labial más oscuro que yo he elegido, voy a rellenar el contorno del labio, sobre todo la parte externa. Y vamos a rellenar la parte interna con el tono más claro. Crearemos una sensación de volumen. Podemos volver a ayudarnos con el lápiz para retocar. Bien, pues esto es todo, chicas. Así es que si queréis saber más sobre trucos de belleza, síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!